¿Hay un mapa sobre el futuro de la humanidad en la Biblia o no? Los católicos hoy están divididos en varias cosas. El sínodo de la familia y la crisis del abuso sexual destaparon una línea de falla en torno a la moral sexual. Pero hay otro tema, más escatológico que divide a los católicos, que es su posición respecto a la interpretación de las profecías bíblicas sobre los tiempos finales. Podemos encontrar tres posiciones bien definidas. Aquellos que creen que los eventos de que se habla ya sucedieron, o sea que los autores se refieren a sucesos históricos. Aquellos que creen que son visiones místicas que pueden corresponder a ensoñaciones o alucinaciones y son de poco valor predictivo. Y aquellos que consideran que la Biblia profetiza eventos futuros que se están desarrollando en este momento y seguirán. De momento, cada uno puede encontrar bastantes matices, especialmente en la última posición, que a su vez los podemos clasificar en dos tipos. Cuáles son las etapas en que vendrán los eventos futuros y en qué momentos estamos en la línea de tiempo de esos eventos. La Biblia habla de eventos que se están desarrollando y seguirán desarrollándose. Quienes sostienen esta posición creen que la Biblia contiene muchas profecías sobre el futuro, en particular conversaciones extensas sobre el regreso de Jesucristo a esta tierra, que generalmente se llama su segunda venida o parusía. El Evangelio de Mateo capítulo 24 está dedicado a este tema, al igual que gran parte del libro del Apocalipsis y 1 Tesalonicenses 4 del 16 al 18, y hay cuatro eventos importantes que se consideran al respecto. El primero, la apostasía. La Biblia indica que habrá una gran apostasía en los últimos días. Justo antes de la revelación del anticristo. La palabra apostasía significa un abandono de la profesión de fe de un solo Cristo o apartarse de las doctrinas de la fe. Habrá un desarrollo paralelo de dos iglesias. Una de ellas será la verdadera iglesia. La otra será la iglesia apóstata dominante, más grande, que entrará en la gran tribulación. Si Satanás se presenta como el anticristo y propagandea como Cristo, que traerá la paz al mundo, él también debe tener una iglesia que lo siga. Segundo, la tribulación. Sucederá en un intervalo de tiempo, siete años u otra cifra, según las interpretaciones. Cuando un líder religioso político mundial llamado el anticristo toma el poder y persigue a los cristianos, a veces se habla de una tribulación menor y otra mayor. Número 3, Armagedón. Es una terrible guerra provocada por el anticristo. Gran cantidad de personas en la tierra morirán. La ira, el odio y la ira de Dios son derramados sobre la humanidad y la tierra en este momento. Y una serie de hechos violentos se predicen en Daniel 9, Mateo 24 y Apocalipsis 4, 19. Número 4, Reino milenario de Cristo. El Apocalipsis describe un intervalo importante que dura mil años, cuando el mundo es gobernado por las reglas de Cristo. Se trata de una época de oro, un tiempo de paz universal. Por desgracia, los pasajes bíblicos que predicen el futuro son ambiguos. Los acontecimientos mismos están abiertos a muchas interpretaciones. No hay ninguna indicación clara de cualquiera de sus tiempos o secuencias. Algunos cristianos creen que el milenio no significa un intervalo de tiempo de exactamente mil años. Más bien, se refiere a un largo intervalo de tiempo. Y hay todo tipo de interpretaciones sobre la etapa en la que estamos. Algunos ponen en este periodo una presencia de Jesús en la tierra, seguramente no física, como Monseñor Aldo Gregori en la venida intermedia de Jesús. Pero luego vendrá una nueva apostasía, el castigo final, la segunda venida de Cristo, parusía y el juicio final, el fin de la historia. ¿Dónde se encuentran las revelaciones sobre el futuro? Él les respondió, veis todo esto, yo os aseguro, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derruida. Estando luego sentado en el monte de los olivos, se acercaron a él en privado sus discípulos y le dijeron, dinos cuándo sucederá eso y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo. Mateo 24, del 2 al 3. El Apocalipsis, Daniel e Isaías predicen grandes y terribles acontecimientos de estos últimos días. Una terrible apostasía. Una gran restauración de la plenitud del evangelio. Una terrible conmoción de todos los elementos. La gran oportunidad de predicar el evangelio por toda la tierra. Guerras y rumores de guerras que extienden el miedo. Y Cristo prometiendo la paz en los corazones de sus seguidores. Muchos eventos son simultáneos y en curso. Cada línea es seguida por las escrituras donde se encuentran las revelaciones. Las revelaciones sobre los últimos días se encuentran en toda la Biblia, pero principalmente en los siguientes libros de la Biblia. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amos, Miqueas, Nahum, Zacarías, Malaquías y Apocalipsis capítulos del 4 al 20. Cristo da el mejor resumen de estos eventos y cómo prepararse para ellos. Esto se encuentra en Mateo 24-25, Marcos 13, Lucas 12 del 37 al 48, Lucas 17 del 20 al 37 y Lucas 21 del 5 al 38. Todo depende de nosotros. Las cosas que sucederán a la humanidad son condicionales a nuestra respuesta a Dios. Hemos fracasado en el propósito de vivir el evangelio y nos encontramos en una situación encaminándonos hacia mucho sufrimiento. Nuestro Señor Jesucristo, en su infinita misericordia, nos envía a su y a nuestra Madre para ayudarnos a encontrar el camino de vuelta a Él. Pero muchos no creen y en especial desde los seminarios se inculca la idea de que las apariciones son patologías médicas. Pero las quejas de la Virgen María son siempre las mismas. Os habéis alejado de mi Hijo y de su Evangelio y os encamináis hacia peores tiempos si continuáis este camino sin Dios. Y las peticiones son siempre las mismas. Oración, específicamente el Rosario. Cultivar los sacramentos, muy especialmente los sacramentos de la confesión y de la Eucaristía. Hacer actos de penitencia y reparación. Y fundamentalmente poner a Dios sobre todas las cosas en nuestras vidas. Por eso Dios, por nuestro propio bien, permitirá que nos azote un castigo que nos haga despertar y darnos cuenta de que el camino que hemos elegido no es bueno para su creación, es decir, para nosotros. ¿Haría Dios daño a sus hijos? No, por supuesto que no. Lo que ocurre es que nos alejamos de él a través de nuestra preocupación desmedida sobre nuestros asuntos mundanos. Y entonces algo debe llenar el espacio que él ocupa. Y ese algo es el mal, la manifestación multifacética de Satán. Por lo tanto, es realmente Satán quien nos está infligiendo sufrimiento, no Dios. Dios lo permite porque nos habíamos alejado de él y fuera de la protección de la sombra de su ala. Sus leyes son inmutables y el cumplimiento de sus promesas está siempre condicionado a nuestra respuesta a su llamada. Cuando una catástrofe cae sobre la humanidad, con nuestra actitud común de cabeza dura, intentamos explicarlo de todas las maneras posibles, excepto argumentando que es un acto permitido por Dios como acción disciplinaria para nuestro propio bien. Debemos recordar que la vida sigue después de la muerte del cuerpo humano. Dios mira por el plan entero cuando actúa de acuerdo a nuestro beneficio eterno. El hombre ha tenido cerca de 2.000 años para aprender, implantar y vivir el Evangelio. Sin embargo, hemos convertido la magnífica creación de Dios en un vertedero de inmundicia. Repetidamente, hemos situado al hombre por encima de Dios, solo porque hemos logrado algunos avances tecnológicos en astrofísica y en bioquímica por nombrar dos, pensamos que somos creadores y que no necesitamos a Dios. ¿Cómo prepararse? Cuando Cristo habló de los signos de los tiempos, también dio tres parábolas. Una es la parábola de las diez vírgenes, Mateo 25, del 1 al 3. Los creyentes de Cristo son semejantes a diez vírgenes. Cinco eran prudentes y mantienen sus lámparas llenas. Cinco insensatas, al igual que los sabios y los constructores necios, esto se refiere a la fe. Cinco eran fuertes en la fe, tenían una relación personal con Dios y dejaban que sus luces brillaran. Cinco eran tontas o hipócritas, ellas dormían y dejaban que sus lámparas de la fe se apagaran. Para perseverar hasta el fin, debemos practicar nuestra fe todos los días. Esto incluye la oración diaria, la eucaristía y la lectura de las escrituras. Durante estos tiempos tumultuosos, muchos tendrán que huir, ya sea debido a la guerra o a un desastre natural. Cristo nos dice específicamente, orad para que nuestra huida no sea en invierno. Marcos 13, 18 nos dice, que el tiempo se acorta, o incluso los mismos elegidos podrían ser engañados. Lucas nos dice, que debemos velar y orar para que no entremos en la tentación. Orar para perseverar hasta el fin. Sabemos que antes del final de los tiempos, se acaban las tribulaciones y que el Evangelio debe ser predicado a toda la tierra. Por lo tanto, debemos orar para que los países permitan predicar en sus fronteras. Preparate para el día del juicio. Cristo dice que va a juzgar a todos sus seguidores. Estos son los que llamó el Señor. Él nos dice en Mateo 25, 31 a 36, cómo nos juzgará. El versículo 40 resume el criterio. Porque todo lo que habéis hecho a los más pequeños de estos mis hermanos, lo habéis hecho conmigo. Siempre recuerda las promesas de Cristo durante estos tiempos. La paz os doy, mi paz os dejo. Los primeros cristianos fueron milagrosamente salvados de la destrucción de Jerusalén por prestar atención a las señales. Así podemos ser protegidos a medida que aprendamos a ver los signos y mantengamos nuestras casas espirituales en orden. Los judíos sabían que la abominación de la desolación, profetizada por Daniel, ya había ocurrido en el 170 a.C. Cristo nos dijo que viéramos por las mismas señales, que veláramos y que huyéramos a las montañas cuando viéramos esas señales. Los primeros cristianos huyeron a Pella, una ciudad cercana, al ver que la ciudad fue rodeada por soldados bajo galus. Cuatro años más tarde llegó la caída de Jerusalén. Más de un millón de ciudadanos de Jerusalén murieron y 100.000 fueron llevados cautivos. El templo, como fue profetizado por Cristo, fue arrasado y ni una piedra fue dejada. Los cristianos que huyeron estuvieron a salvo.